¡Suscríbete al canal! Para que ustedes lo puedan ver, lo que tenemos que hacer es aquí donde tenemos un canal MIDI, es darle doble clic a cualquier slot, cualquier clip slot y automáticamente nos va a mandar a lo que viene siendo el piano roll. Una vez dentro del piano roll, si queremos algo pues realmente grande, lo podemos agrandar más o menos hasta este tamaño. Muy bien, las dos principales cosas que tenemos que tener en cuenta es lo que es el zoom, este zoom y este otro zoom. El primero es más que nada, nos va a permitir ver las notas de manera vertical que se vean pues más reducidas o más amplias. Para eso simplemente tenemos que darle clic izquierdo y mover de izquierda a derecha, porque si movemos de arriba y hacia abajo es más que nada para movernos de manera vertical. Ahora bien, de manera horizontal lo que podemos hacer es más que nada estirar y esto nos sirve para cuando nosotros necesitamos hacer zoom y ajustar algún clip de manera muy muy precisa. Ahora bien, puedes hacer dos cosas, vamos a borrar estas notas. Para que tú puedas empezar a agregar alguna nota puedes darle B y automáticamente vas a tener lo que viene siendo este pencil mode, parecido a lo que viene siendo F-Studio. Pero también puedes hacerlo de otra forma. Si quieres borrar, nada más vuelve a darle clic donde están las notas y las vas a poder borrar. O simplemente darle control A y darle delete. Listo. Ahora bien, no tienes que utilizar siempre esta herramienta. Simplemente con el cursor si le das doble clic vas a poder dibujar una nota. Para estirarla simplemente vamos hacia la derecha y se va a estirar dependiendo a la configuración de la red que tenemos aquí. Ahora bien, si se fijan, ahorita se está moviendo a esta medida por cada cuadro que tenemos aquí. Pero si nosotros ponemos zoom de esta forma y digamos nos vamos a ir hasta acá, digamos aquí. Si yo empiezo a estirarlo o a cortarlo, vamos a tener una medida mucho más específica para que nosotros podamos ajustar a nuestro gusto. Así que este zoom que tenemos aquí, a diferencia por ejemplo al de FL Studio, este ajusta lo grande que se está viendo la nota. Pero además nos permite ajustar pues lo que viene siendo la nota al mismo tiempo de una manera mucho más milimétrica. Como cuando en FL Studio, lo que tú puedes hacer es primero darle zoom y después escoges lo que es la sección de snap para ver cómo se va a estar dividiendo pues esta red de aquí que tenemos. Así que bueno, en Ableton simplemente a la hora de que tú estiras se aplica esa configuración. Si quieres ver más configuraciones sobre lo que viene siendo la red, simplemente te puedes ir aquí a opciones y vas a ver estas opciones que tenemos aquí. Narrow grid, widen grid, triple grid, esto para hacer tripletes, snap the grid y fix grid. Siempre tenemos estas dos seleccionadas y eso nos permite cuando nosotros movemos la nota que nos vaya recorriendo por cada línea o cada división que tengamos aquí. Le recomiendo que experimente con esas, pero realmente no van a ocupar moverle mucho ahí porque cada vez que ustedes quieren ajustar algo muy específico, simplemente aplican el zoom y van a poder hacerlo. Ahora bien, vamos a ver algunas cositas que también son importantes. Entonces, digamos, si yo quiero duplicar una nota, simplemente selecciono la nota como ahorita la tengo, le doy control, vuelvo a seleccionar la nota y por ejemplo la subo. Digamos que quiero que esté en mi. Vamos a hacer un simple acorde. Muy bien, nada más cuando ustedes quieran crear una nueva nota, simplemente arrastrando de una a otra, por ejemplo cuando estén haciendo acordes, asegúrense de darle control, después clic izquierdo, arrastran la nota, digamos aquí, después tienen que soltar el clic izquierdo y listo. Después ya pueden soltar control, porque si lo hacen al revés, vamos a probar de nuevo, selecciono, control, bajo, si suelto lo que es control primero, lo que va a hacer es que esa nota, lo que viene siendo el do, lo va a mover a lo que viene siendo sol, esta nota que tengo aquí abajo. Así que ahí no estoy creando una nota nueva, simplemente la estoy moviendo. Así que bueno, si quieren crear otra nota, recuerden soltar primero el clic izquierdo y después control y listo. Si yo quiero duplicar algo, por ejemplo, aquí lo puedes seleccionar todo con control A y después darle control D y se va a duplicar acá. Bien, ahora vamos a ver cómo cambiar lo que es el velocity, es el que tenemos aquí, lo voy a expandir un poquito más. Digamos, quiero cambiar el velocity de lo que viene siendo la nota 2 central, la selecciono, después presiono Alt y simplemente muevo hacia arriba y hacia abajo. Aquí van a ver cómo cambia de color, dependiendo de lo que viene siendo, pues, cómo esté configurado el velocity. Lo dejo ahí, dejo de seleccionar y automáticamente vamos a ver que esta nota tiene un velocity menor que las dos que tenemos aquí arriba. Este feedback visual es bastante bueno, porque bueno, ya sabes automáticamente, sin tener que ver aquí, que estas notas tienen cambios en lo que viene siendo el velocity. Y bueno, si quieren trabajar de manera rápida, por ejemplo, moviendo alguna nota o varias notas, una octava hacia arriba o una octava hacia abajo, pueden hacer esto. Seleccionan la nota y le dan Shift hacia arriba. Entonces, primero la tecla Shift y después la flecha hacia arriba en su teclado. Así podemos manipular rápidamente lo que viene siendo la nota. Si yo selecciono una nota y nada más le doy la flecha hacia arriba sin presionar Shift, simplemente voy a mover la nota. Lo cual está bastante bien para mover rápidamente una nota del lugar. Y bien, estos son más que nada los trucos más importantes a la hora de editar notas dentro de lo que viene siendo el piano roll de Ableton Live. Espero te ha agradado este tutorial. Si crees que me faltó algo, no olvides dejármelo saber en los comentarios. Espero que le puedan dar manita arriba al video. Suscríbanse y espero verlos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! 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 Gracias.